Durante los días 27 y 28 de mayo en el Teatro Cervantes se celebró el Festival de Fin de Curso 2024 del Conservatorio Profesional de Música Alcazar Criptana. El día 27 se realizó el acto de graduación de los alumnos de sexto curso de enseñanzas profesionales y junto a los de tercero ofrecieron varias piezas musicales. Y ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. El día 28 lo harían las agrupaciones de enseñanzas elementales y las agrupaciones de primero y segundo de enseñanzas profesionales. Música Todo eso un poco loco, con mi carreta juegas. Todo eso un poco loco, con mi carreta juegas. Un poquititititititit, tico loco. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.